Los últimos hechos de inseguridad registrados en la capital del Cesar vinculan directamente a ciudadanos del vecino país, por lo que las autoridades incrementarán los operativos y los controles a los ciudadanos venezolanos que permanecen de manera ilegal en la ciudad. Los planes que nosotros realizamos, las capturas que se realizan de personas de nacionalidad de otros países, se está verificando precisamente los antecedentes a través de la Interpol, verificando qué delitos pudieron haber cometido en otros países y lo estamos coordinando precisamente para lograr dar y capturar a estas personas y ponerlos a disposición de la autoridad competente. El primer acto de gobierno del señor alcalde Melio Castro fue precisamente un consejo de seguridad. A partir de ese consejo de seguridad hemos venido diseñando una hoja de ruta en conjunto con la policía, con ejército, con toda la institucionalidad, fiscalía. Nos viene una reunión con Migración Colombia para generar también el compromiso de Migración Colombia y aplicar la taxatividad de la ley frente a estos ciudadanos que visiten nuestra ciudad con la intención de generar zozobra frente a la comisión de delitos.